Radio Natividad te invita este sábado 14 de diciembre. 14 de diciembre. Hay un niño que siempre lo construye. Hay una fuente que lo hace todo. Llegaron a Navidad, feliz lo vamos a hacer. Cantándole brillante con tal niño que va a nacer. En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. 101.7 FM al gran concierto Navidad Camino a Belén. Oye, esta es la llamada que te está haciendo el Señor. Por la mañanita voy a vivir a ti. Vamos a las flores para un perubín. Desde las 6 de la tarde. 101.7 FM. Somos la voz de Dios y tú eres también. ¡Gracias! ¡Gracias!